Villahermosa, Tabasco, 2 de julio de 2012. Los principales indicadores hacen suponer que las elecciones concurrentes en Tabasco fueron un éxito, en términos de la participación ciudadana y de la organización de los comicios. A ver tus dedos. Muy bien, ¿qué les parece que haya sido una elección concurrida, concurrente? ¿No es mucho relajo? ¿Seis boletas? ¿O pasar a dos mesas diferentes? No, tampoco. ¿Y qué tal le trataron los funcionarios de Casillas? Muy bien. Hola, buenos días, ¿vienen de votar? Sí. ¿Ya votaron? Sí. ¿Qué les pareció que haya tanta gente en una elección concurrente? Me encanta eso, la democracia crece. Oiga, ¿y qué tal le trataron los funcionarios de Casillas? Muy bien, muy profesionales. Nos parece muy bien, pero que no haya manigueteo, porque ¿cómo se llama? En una casilla no contaron la boleta, porque ¿cómo se llama? En la primera. Y la gente está muy motivada, a ver, por ejemplo. Teníamos que venir a votar, no importaba la cantidad de boletas, creo que es un derecho que tenemos todos los mexicanos, y yo vine con gusto. ¿Qué les pareció la organización de la casilla? Muy bien. Perfectamente y muy pacífica. ¿Hubo algún problema, alguna confusión con las boletas, que sean tres federales, tres estatales, doble mesa? No, no, muy bien. ¿Qué les parecieron los funcionarios de Casillas? Muy atentos, muy atentos. Están muy ordenados. ¿Qué les pareció la organización de la casilla? Un poquito mal, la verdad, porque a la mera hora, la persona de la tercera edad la metieron, y luego metieron a otros que supuestamente mayores, pero la verdad que estaban bien de salud. No los veo yo nada malo, y se colaron bastante, la verdad. En ese aspecto sí hubo desorden. Pues al principio sí estaba bien, pero ya después dijeron que le éramos lugar a lo de la tercera edad, y ahí sí se fue un poquito relajado. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trataron en el módulo? Sí, bien, muy bien, además que un poco lento estuvo el proceso. Y ya tenemos más de dos horas, abrieron las casillas un poco tarde. Ya venimos a votar. ¿Cómo les fue? Pues muy bien, está muy atrasado, tarda mucho, muy lento, pero... Está muy lento el proceso. Está lento, pero los funcionarios de Casillas, ¿cómo los trataron? Bien, bien, o sea, ciertos, ciertos... Están, como que están nerviosos. Como que hay mucha gente, se pone muy nervioso. Muy buenos días, ¿ya votó? Ya. Oiga, ¿y cómo la trataron en la casilla? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Están bien organizados los funcionarios de Casillas? ¿Desde qué hora se está usted aquí? Desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana y apenas viene saliendo ahorita. Apenas, vengo saliendo, se apuran. Ahí están, me... No así en lo que se refiere al cómputo de los votos, ya que no obstante que el PREPET muestra una ventaja definitiva a favor del candidato de la coalición del Frente Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ningún medio de comunicación ha dado a conocer esta información. No obstante cualquier ciudadano con acceso a Internet podía consultar en la página del PREPET que a las ocho en punto y media de la mañana del 2 de julio, la coalición del Frente Progresista por Tabasco, PRD, PT y Movimiento Ciudadano se mantenía a la cabeza con el 51.51% de los votos. Mientras que la coalición Compromiso por Tabasco del PRI, Verde Ecologista y PANAL, con el 43.79%, y el Partido Acción Nacional con el 4.28%. La diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar era en ese momento de 7.72%, con un 90.84% de las casillas computadas. Es decir, con menos del 10% de casillas sin computar y una diferencia de 7.72. Con dicha tendencia los resultados eran irreversibles. No obstante las versiones electrónicas de los principales diarios del estado de Tabasco no reflejaron la información, de hecho, pareciera como que no hubiera habido elecciones en Tabasco. Para el caso del municipio de Centro, aunque en el PREPET solo se maneja el porcentaje de forma global, si en cuanto al número de votos, la coalición PRI-Verde-PANAL tenía 120.625 votos y la coalición PRD-PT, Movimiento Ciudadano tenía 142.925, es decir, una diferencia de 22.300 votos de ventaja, que en elecciones anteriores, ese tipo de ventaja fue definitiva. Aunque usted, no lo crea.